que mis vínculos afectivos sean fuertes. La verdad os hará libres. Quien vive en la verdad no pierde tiempo tratando de inventar cuentos o relatos. Quien vive en la verdad es auténtico, original. Quien vive en la verdad es confiable. Ahora nueve de la mañana, un minuto. El sector verde del Partido Verde, Petrista, está pidiéndole a los jefes del partido, Antonio Navarro Wolf y Rodrigo Romero, esta mañana, que convoquen a una reunión de bancada para rebarajar y para definir quién va a ser su candidato a la presidencia de la Cámara de Representantes. Está dándose allí la batalla más interesante alrededor no sólo de quién se queda con la presidencia, sino de cuál es la capacidad de influencia del gobierno nacional en las decisiones legislativas que arrancan la semana entrante cuando vuelva la legislatura en el Congreso de Colombia. Hay en la práctica pocas posibilidades de que haya unidad de criterios sobre quién va a ser el candidato único o un candidato único a la presidencia de la Cámara de Representantes. Dan por descontado muchos sectores, incluso en voz baja el gobierno dice esto se va a ir a voto limpio el 20 de julio entre Jaime Raúl Salamanca y Caterin Miranda. Salamanca, identificado con el petrismo, en la reunión de ayer con el presidente Petro y Caterin Miranda, distanciada, muy distanciada del gobierno nacional. Nueve de la mañana, dos minutos, Caterin Ávila. Buenos días, Néstor. A las nueve de la mañana llegaron a la casa de Nariño los congresistas del Partido Verde para una reunión con el presidente Gustavo Petro. Él es el representante a la Cámara, Santiago Osorio. Bueno, pues hemos sido convocados por el presidente de la República como bancada de gobierno. Un presidente elegido por voto popular tiene el derecho y además la ocasión de hablar cuantas veces quiera con los congresistas que participamos de esta bancada. Pero en la lista de convocados faltaron varios, sobre todo los críticos del gobierno como Caterin Miranda. Esto dijo su compañera de bancada, la representante Marta Alfonso. Pues creo que la doctora Caterin Miranda ha pedido también una reunión con el presidente. Entonces no entiendo por qué ella sí puede solicitar una reunión y nosotros no. El presidente se reúne de manera constante con todas las bancadas y creo que lo va a seguir haciendo. No somos la primera. La semana pasada, antepasada, no sé cuándo hubo una reunión con el pacto y con nosotros, sobremente con los liberales. Durante horas estuvieron reunidos los congresistas con el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Duramos dos horas discutiendo a fondo reforma de servicios públicos, plan de reactivación económica, reforma laboral, reforma a la salud, el tema del código de minas. Va a haber una agenda muy ambiciosa. Y aunque la agenda legislativa fue un tema clave, también lo fue la presidencia de la Cámara de Representantes. Y es que el apoyo de esta ala del legislativo es fundamental para la aprobación de las reformas del gobierno. Aunque el ministro del Interior negó injerencia del gobierno en esta decisión, le sugirió a la bancada un único candidato. Que nosotros no nos metemos en eso. La bancada tomó una decisión ayer, la bancada mayoritaria del Verde. Hay otra candidata del Verde. Nosotros, la posición del gobierno es que se cumplan los acuerdos que se habían hecho a principio, hace dos años. Lo que les hemos pedido es que se pongan de acuerdo. Cuando ya las decisiones internas del Verde que las tomen, ojalá puedan llegar con una sola candidatura. La disputa es entre Catherine Miranda y Jaime Raúl Salamanca. Al término de la reunión de la bancada con el presidente Petro, los Verdes que apoyan al gobierno anunciaron que van a buscar tener ese único candidato a la presidencia de la Cámara. Habla el representante Santiago Osorio. El mensaje no es sobre una candidatura en específico. El mensaje es que el partido Alianza Verde, por solicitud de cerca de 10 representantes, le pide a la Dirección Nacional del Partido Verde que convoque de manera inmediata para definir una candidatura por fuera a esa amañosa carta que sacaron en compañía con la coalición de la Esperanza, que nada tiene que ver con la realidad de las coaliciones, porque esa coalición no existió para la Cámara de Representantes. Y en ese sentido podamos votar como representantes y acompañar esa candidatura de Jaime Raúl Salamanca. El gobierno nacional, mientras tanto, seguirá adelantando reuniones con las diferentes bancadas, todo esto bajo la intención de lograr un acuerdo nacional que abra la puerta a una Asamblea Nacional Constituyente. Catherine Ávila, Blu Radio. Catherine, gracias. Son las 9 de la mañana, 5 minutos. Doctor Salamanca, buenos días. Doctor Salamanca, ¿me escucha? Buenos días. Aquí estoy atento. Aquí lo oigo. Jaime Raúl Salamanca, representante a la Cámara por este Partido Verde. ¿Cómo están las cosas esta mañana? ¿Quién va a ser el candidato finalmente de los verdes, doctor Salamanca? No. Ricardo, ¿quién va a ser el candidato entonces? Pues es una gran pregunta, Néstor, porque aquí están de nuevo definiéndose las situaciones sobre si solamente será la Alianza Verde la que define al candidato o si incluye en la bancada Centro Esperanza. Estamos en el mismo punto, aunque ya un poquito más claros. Y el argumento de algunos, Ricardo, es que la coalición Centro Esperanza existió como coalición en la lista del Senado, que es una lista única. En cambio, en la Cámara, cada departamento tiene su propia configuración. Entonces, claro, la disputa está... Ernesto, déjeme aclarar eso. Si funcionan como coalición hoy, gana Catherine Miranda, ¿cierto? Exacto. Pues tendría más votos porque tiene los votos de Jennifer Pedraza, tiene los votos de Nuevo Liberalismo, y de Verde Oxígeno, que es el representante de Antioquia. Si no funcionan como coalición y los votos son solo entre los verdes, perdería Catherine Miranda y ganaría el doctor Salamanca. Así es, y por eso... Pero, Néstor, recuerde que en el Senado, independientemente de que la bancada había escogido una candidata única, que en ese caso era la senadora Lozano, finalmente se postuló, se autopostuló el senador, nada que hoy es el presidente. Es decir, nada impide que aunque la bancada postule una única persona, después, en el marco de las votaciones, el 20 de julio, salga una postulación, por ejemplo, por el representante Jaime Raúl Salamanca, que estamos entrevistando, y que él resulte elegido fruto de un voto limpio, como ha dicho Ricardo, que es lo más probable hoy. Claro, que voten los otros partidos. Y hoy está apoyado, Catherine Miranda está apoyada por la oposición, y Jaime Raúl seguramente mucho más apoyado por el gobierno. La intención es la batalla que se metió ayer el presidente Petro, que recibió al sector verde, que le resulta de sus afectos. No lo reconocen, dicen que hablaron de agenda legislativa, pero obviamente están hablando de presidencia de Cámara. Doctor Salamanca, me escucha, buenos días. Hola, buenos días a todos. Ya aquí estoy atento para poder atender sus inquietudes. Pues sí, la principal, doctor Salamanca, quisiera preguntarle, ¿usted ve alguna posibilidad de un acuerdo político, o esta batalla va a ser voto a voto entre quiénes? Bueno, pues hay que insistir en eso, esa posibilidad hace parte de nuestro ADN de argumentar, de poder plantear posiciones e intentarlo hasta el último momento. Yo no descarto eso, acabo de erradicar una solicitud por parte de la mayoría de la bancada de la Alianza Verde para ponernos de acuerdo, y vamos a insistir en eso hasta el último momento. Doctor Salamanca, ¿qué tan factible es que eso se logre? Toda vez que hay un sector del partido que está con usted, pero hay otra parte que o está indecisa o está con la representante Catherine Miranda, ¿de qué dependería o hasta cuándo se dan el plazo para mirar si hay un acuerdo o si se van a voto limpio el 20 de julio? No, hay instancias del partido, puede ser el Comité Ejecutivo, nosotros hemos respetado la institucionalidad de nuestro partido, los presidentes han hecho una labor muy, muy importante de cara a que independientemente de la decisión que se tome, el partido no se fracture, sino que al contrario crezca y pueda tener un mensaje de dignidad. A ellos yo les tengo un especial reconocimiento porque sé que han hecho una buena labor al Comité Ejecutivo del partido, y pues si el Comité Ejecutivo no se reúne, está el mecanismo de la bancada de cámara, que es el mecanismo, digamos, natural, en donde los voceros, el doctor Duvalier Sánchez y la doctora Gloria Liliana Rodríguez, tendrán la responsabilidad de convocarnos, y pues si no nos ponemos de acuerdo a través del argumento va y el argumento viene del profe Antanas, pues está la votación democrática en donde, pues sin lugar a dudas, tendremos que resolver esa situación. Sí, doctor Salamanca, usted es petrista, ¿cierto? No, yo soy verde, verde de toda la vida, esa categorización me parece que es un poco injusta, porque nosotros llevamos en el verde hace muchos años, desde las juventudes verdes, en la ola verde precisamente, en Boyacá tenemos un proceso político que hemos construido a pulso durante muchos años. Y si no es petrista... Y pues sí, hay cercanía con el gobierno, ya voy para allá, hay cercanía con el gobierno, hemos acompañado las reformas sociales con una posición propositiva, crítica, por supuesto, pero digamos que lo cierto es que el sector que me está acompañando no le apuesta al fracaso del proyecto alternativo, sino que cree, al contrario, que debemos apostarle independiente en las diferencias que al gobierno le vaya bien para que a Colombia le vaya bien. Doctor Salamanca, lo que hay detrás de su acercamiento al gobierno nacional es también, en consecuencia, el acercamiento de su jefe político, del gobernador Amaya, del sector verde, que paradójicamente hace dos años estaba apoyando a Rodolfo Hernández. Digamos que el verde tiene tres sectores así muy marcados, unos que han optado por la independencia y que es un sector muy respetable, en este sector hay congresistas muy visibles, muy pilos, por supuesto, también en el ala más petrista también hay congresistas sobresalientes, la doctora Marta Alfonso, el doctor Santiago Osorio son referentes, por ejemplo, de esa posición en Cámara y nosotros, nuestro equipo, que nos hemos unido y consolidado en torno al proyecto que lidera el ingeniero Amaya, pues creemos que hemos estado apoyando al gobierno, también nos hemos apartado de decisiones y hemos estado como en una posición en que nuestra decisión política es apostarle a que el gobierno, el cambio, le vaya bien, a las regiones les vaya bien, a Colombia le vaya bien y pues que el verde aporte en lo que más pueda. Esto no quiere decir que nosotros seamos petristas, mucho menos, y de hecho, mucha gente no lo sabe, pero hay muchos sectores del pacto histórico que a nosotros nos han dado muy duro, son muy críticos de nuestro proyecto, pero aún así nosotros dejamos de lado las diferencias y le apostamos a ayudar. ¿Quién es muy, cuando dice nos han dado duro, son críticos de nuestro proyecto, ¿qué quiere decir? En Boyacá, en Boyacá, en el pacto histórico. ¿Pero cuál crítico? Si gobiernan hoy Boyacá. No, no, no. En el pacto histórico hay sectores, sectores de pacto histórico que con el proyecto nuestro han sido oposición clarísima. Sí. Doctor Salamanca, le hago una pregunta final. En todo lo que está pasando, ¿qué papel juega, digamos, el Partido Verde dividido, claramente marcada las cartas, ¿qué papel juega Carlos Ramón González, que es una persona de confianza del presidente, es el director de la agencia de inteligencia, pero fue presidente del Partido Verde hasta hace un par de años? Pues hace rato no hablo con él, la verdad, está muy al margen de estas discusiones, nosotros tenemos el reto de poder convocar a todas las bancadas en una relación armónica entre el Ejecutivo y el Legislativo y pues nada, cada uno, ahí sí como dicen, cada tiesto en su arepa, el gobernador de Boyacá gobernando, el director allá de la dirección de inteligencia haciendo su tarea y nosotros los políticos buscando consensos para que gane el país. Sí. ¿Cuál es su tiesto o cuál es su arepa, doctor Salamanca? La idea es poder llegar a la presidencia de la Cámara para que podamos garantizar lo que ya dice en la Comisión Sexta como presidente y es darles garantías a la oposición, hacer visible a las minorías, permitir que haya un debate democrático y que en el escenario de la plenaria pues se diriman las diferencias y no a través de otros, digamos, jugaditas que suelen hacerse desde estos escenarios. Representante, ¿cómo se logró el consenso entre ustedes, entre estos seis representantes incluido usted para llegar a que el candidato del Verde Petrista, perdóneme, yo lo catalogo así, para que usted sea el candidato de ese sector del Verde a la presidencia de la Cámara, ¿estaban también candidatizados otros? Wilmer Castellano, su coterráneo y colega. Bueno, y Marta Peralta. Duvalier Sánchez, Marta Alfonso. Alfonso, Marta Alfonso. ¿Qué tanto influyó y cómo se llevó a cabo la reunión en la que llegaron a su nombre? Y le pregunto, ¿qué tanto influyó el gobernador Carlos Amaya que, según nos cuentan, ha estado muy activo en este proceso? Bueno, no fue una reunión, fueron varias semanas de reuniones, de hablar, de conversar, de contar cómo iba a nuestro trabajo, acercándonos a todas las bancadas. Nosotros hemos hablado con absolutamente todos los sectores políticos que tienen representación en la Cámara y, pues, finalmente, digamos que yo llevaba un tiempo trabajando esa posibilidad y mis compañeros digamos que pudieron o más bien sumaron sus esfuerzos hacia mi postulación entendiendo que había una posibilidad en mi nombre de recoger no solamente la cercanía con gobierno, yo voté por el presidente Gustavo Petro, sino también un buen relacionamiento con bancadas de oposición independientes. El paso mío por la Comisión Sexta, insisto, es un gran referente de eso. Hablábamos, hablamos mucho, definimos el día anterior a la reunión para hablar de la agenda legislativa en la presidencia, logramos por fin, luz verde, no era fácil porque todos tenían, digamos, fortalezas muy grandes o las siguen teniendo y pues mi reto es poder recogerlos a ellos y a todos los verdes, inclusive a los que están acompañando a la doctora Miranda. Unir al verde también será una tarea, pero representar a todos los sectores es el reto que tengo como presidente. No va a ser fácil ni lo uno ni lo otro, pero ese es el reto. Doctor Salamanca, gracias, feliz día. Bueno, un abrazo grande a todos los oyentes. Jaime Raúl Salamanca es candidato del gobierno a la Cámara de Representantes 915 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio, escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blue Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Mañanas Blue con Néstor Morales, el nuevo comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Cuides entregó detalles de lo que será la estrategia de defensa en el departamento del Cauca. He recibido una Fuerza Militares muy cohesionada, muy unidas, armónicas, transparentes. Estamos trabajando en ese sentido también, pero sobre todo una Fuerza Militares respetuosa de la Constitución Nacional, las leyes y la democracia. y hay obviamente uno de los tantos retos que he definido como en mi comando pues es el sostenimiento de operaciones mediante obviamente operaciones militares de acción decisiva bien planeadas, con inteligencia, bien ejecutadas, con comando y control, pero sobre todo transparentes y respetuosas de los derechos humanos y la aplicación de IDH pues todo combina a crear las condiciones de seguridad que propicen el desarrollo de las comunidades y no solamente en el Cauca o en el sur de Bolívar o en la orilla santoqueña, en todo el país. Hemos estado revisando el plan de Yacucho para que las líneas de operación se enfoquen mucho más en lo que más nos importa es la protección de la población civil. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. 9 de la mañana 17 minutos hoy no hay nada que nos genere más confianza que nuestra selección Colombia de fútbol todos queremos ganarnos la Copa América este fin de semana contra Argentina y tenemos fe en que así será pero la selección no solo nos trae esperanza a todos los que vibramos con sus triunfos hay un sector al que el buen momento del equipo en la Copa América le está cayendo como anillo al dedo y es el sector del comercio que lleva 17 meses consecutivos pasándola muy mal por la caída en sus ventas afectado este sector por la desaceleración de la economía pero cuando juega la selección hay una muy evidente reactivación de acuerdo con Fenalco Bogotá los bares gastrobares y restaurantes duplican sus ventas y eso los tiene muy contentos adicionalmente las tiendas de barrios supermercados y almacenes especializados disparan también sus ventas a todos les va bien el consumo de energía crece más de un 4% durante los partidos en muchos de estos establecimientos y ese es el mejor indicador sobre el movimiento de estos negocios y de su reactivación en Mercado Libre se han registrado un aumento de más del 500% en las búsquedas de camisetas de la selección la fiebre es total el comercio quiere como todos que el domingo Colombia se gane la Copa América de Fútbol y ellos ganarse la Copa de la reactivación gracias a nuestra selección lo están necesitando y bueno tengo estos datos que van más allá de lo económico y que reflejan la admiración que tienen los hogares por los jugadores colombianos tanto así que bautizan a sus hijos con sus nombres la registraduría nos cuenta que hay 14.712 colombianos que se llaman Luis Díaz Luis Díaz bueno usted dirá que tiene un nombre y un apellido muy comunes pero escuchen estos otros datos hay 79 colombianos que se llaman Richard Ríos y aunque no está en la Copa la gente lo sigue admirando muchísimo hay 56 colombianos que en este momento se llaman Radamel Falcao y miren esta 1096 colombianos en este momento se llaman James Rodríguez nuestro crack nuestro capitán tiene hoy más de mil tocayos en el país a las 9 20 minutos de la mañana noticias que generan confianza buenas noticias para los interesados en el sector de tecnología porque el ministerio de las TIC junto a tres empresas tecnológicas aliadas en el programa avanzatec firmaron el pacto digital alianza para el desarrollo del talento tecnológico en Colombia producto de este pacto más de 300 mil empresarios emprendedores del área de las TIC graduados en carreras técnicas tecnológicas o profesionales y en formación en sistemas seguridad de la información que tengan 18 años o que no tengan conocimientos en desarrollo de habilidades digitales podrán capacitarse de manera gratuita en estas competencias para potenciar la educación digital del país los cursos son disponibles en programación básica web megatendencias tecnológicas inteligencia artificial análisis de datos internet de las cosas arquitectura en la nube y ciberseguridad los participantes recibirán certificación de las compañías de formación especializada en impulsar el perfil en estas capacidades un programa que lleva la bendición o la firma simbólica de empresas como IBM estás escuchando Blue Radio escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blue Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio le ponemos cara a la radio Blue Radio la alternativa más que radio nueve de la mañana veintiún minutos Felipe están apareciendo esta mañana muchísimos alcaldes muchísimos gobernadores que están anunciando me parece que más que anunciar proponer porque no es un hecho día cívico el lunes de la semana entrante en Colombia en caso de que Colombia gane la final del fútbol en la Copa América esto es muy típico de Colombia ya estamos pensando que le ganamos a Argentina y que vamos a declarar día cívico entonces por ejemplo lo que necesitas trabajar día cívico de qué o qué para qué entre otras cosas porque si decretan día cívico el lunes y Colombia gana la de muertos y riñas el domingo la borrachera no va a tener nombre claro que decretaron día cívico por lo del 19 de abril Felipe a ver le leo es una cosa es que sí yo sé que el antecedente de día cívico Felipe no es el más de unidad nacional gobernadora del Tolima Adriana Magali Matiz escribe lo siguiente si Colombia nuestra tricolor se corona campeona de la Copa América 2024 declararemos el lunes como día cívico en el departamento del Tolima vamos Colombia Yamilito Arana así Yamilito este es el nombre del gobernador se llama Yamilito así le dicen le dicen Yamilito no se llama Yamilito pero bueno dice es el gobernador de Bolívar si señor si Colombia es campeona declararemos el lunes como día cívico en el departamento de Bolívar ya van dos William Villamizar William Villamizar es Cúcuta norte de Santander estamos avanzando en los detalles jurídicos para poder decretar día cívico si Colombia gana la Copa América 2022 no me gusta el condicional yo estoy de acuerdo con el padre no me gusta el condicional ya no lo ganamos claro ya es una cosa épica el alcalde de Santa Rosa esto quiero decir Héctor estos son y de verdad me da la impresión y el alcalde de Bogotá no ha dicho nada el alcalde de Bogotá analizar los resultados del partido claro o sea se me jodió el día cívico a mí él es el que sabe nosotros que podemos comentar apoyo apoyo y restricto al día cívico esto es agenda privada para todo el país el lunes quien fue la que dijo Felipe estudia en vagos María Fernanda Cabales trabaja en vagos pero una vez una vez cada 23 años bueno este país lo que tiene como casi no hemos tenido puentes últimamente este país lo que necesita es diversión no 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 hemos tenido tres puentes seguidos o no seguidos pero bastante cerquitos si Colombia gana el domingo yo pues le pongo el condicional y declaran el día cívico el lunes la de muertos y riñas el domingo no 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 ya hemos cambiado no no hemos cambiado pero si se ganaron se dieron ayer en la JETA en el estadio no porque unos uruguayos pero los uruguayos no se agredieron el día de la madre de las riñas el día de la madre es en serio no es en serio cuántos muertos hubo el 5-0 no pero hace cuántos años Héctor no 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 yo estoy de acuerdo con la celebración no hemos cambiado padre absolutamente cuántos muertos hubo ayer no pero es que no es que ayer claro que si hay cambios buen punto es que el 5-0 también fue un partido no no fue un partido contra Argentina no sé yo sospecho padre se lo digo de verdad que seguimos siendo pero el tema no es violencia yo no creo que el tema sea la verdad ok estoy de acuerdo de si hay días cívicos o no el tema es si utilizamos cualquier pretexto para capar trabajo y la respuesta para todos ustedes trabajen vagos el lunes se le está armando sin trapanelistas el lunes se trabaja punto yo con todo respeto pediría el día pues porque es que no me siento autorizado para hablar de fútbol que no es mi especialidad entonces ese día se va a hablar de fútbol yo que la relación del fútbol y la constitución bueno Néstor yo veo un movimiento sindical armándosele a sin trapanelistas Blue veo y varios varios ya escribí creo que Héctor ya está redactando los estatutos y el pliego ya se eligió presidente del sindicato lo que me sorprende es que no veo por aquí al sindicalista Felipe estoy ahí en la página en el canal de YouTube el día de la familia está ahí en libre ¿no? para que todos anoten y nos coordinemos Aurelio está haciendo el Marconi ¿cuántos días la familia tiene Luis Ernesto? yo le he contado y por haber votado yo tengo ahí el papelito de que voté están prohibidos los sindicatos en esta mesa salvo Aurelio que Aurelio tiene un beneficio está haciendo el Marconi ya le dije no pero obvio eso sí eso sí yo ya soy yo ya estoy aquí estoy llenando la planilla ya estoy llenando la planilla Gómez Luis Ernesto Araujo Merecosuelo Rivero Sector Felipe como el tema es en serio como el tema es en serio voy a preguntarle a los oyentes de Blue Radio que me cuenten si están de acuerdo no pues Néstor eso sí ¿pierde el tiempo? no eso obviamente pierde el tiempo todo el mundo va a decir si estoy de acuerdo con el día cívico no lo pierde porque voy a ir una votación en la opinión de los oyentes es lo más democrático Néstor pero la derrota a los que decimos que no pues es total Felipe lo que pasa es que lo que nos deja mal parados a la discusión de que trabajen y tal es que el último día cívico fue el cumpleaños del presidente entonces si ameritó un día cívico por el cumpleaños del señor presidente diría uno la selección si nos une María Consuelo el problema es que el presidente no permitió que uno se alistara y se preparara en cambio si desde ya declaramos el día cívico tenemos cinco días para prepararnos bien independientemente del resultado yo también creo que también ser subcampeones ojalá Dios quiera no sea así es suficiente razón para celebrar yo les pediría les pediría Andrés voy a hacer una petición aquí en público denme una opinión en serio no se trata de que Luis Ernesto cape trabajo no se trata padre Néstor se trata de que ¿sabe quién está pidiendo también día cívico? la hija del presidente Andrea Petro la hija del presidente no se extrañe que haya una tenemos varada que haya una decisión que haya una decisión es decir que diga el presidente Petro si Colombia gana el lunes tenemos día cívico el lunes ahora no sé si esto cobija sectores de la empresa privada no debería no pero Néstor imagínese la empresa privada es autónoma por supuesto no es un festival imagínese imagínese que gane Colombia imagínese que gane Colombia nadie va a tener voz aquí para hablar y si pierde Colombia nadie va a querer hablar no yo le doy mi opinión seria Néstor mire yo si estoy a favor del día cívico pero con condicional no o sea si gana Colombia naturalmente creo que es lo correcto pero además estoy a favor porque es que no es otra cosa que reconocer una realidad y yo no digo que esto tenga que ver con borracheras ni con nada de eso sino que después de semejante celebración aunque sea una celebración sin trago lo que sea pero es que quien va a tener ánimos para concentrarse en la normalidad de las cosas el lunes además que sea un día como de encuentro goce nacional pero si perdemos quien va a tener ánimos usted se levanta Héctor el lunes y dice ah como ganó la selección hoy no me siento con ánimos de trabajar y entonces mando una cartica lo que no puedo es concentrarme en pues en que paso en la corte constitucional y no se que o sea yo puedo levantarme con todo el ánimo que quiero pero tengo la cabeza en otra parte pero Néstor hace rato tiene la cabeza en otra parte eso no tiene que ver con la Copa América es un daño cuando uno está enamorado yo estoy enamorado hace tiempo si gana la selección Colombia tengo la cabeza en otra parte aquí varios han perdido hace rato la cabeza es más y si gana la Eurocopa España ah bueno esa era mi pregunta si gana España al pasaporte español de esta mesa habrá que darle el día cívico al sindicato esto no incluye territorios de ultramar Enrique nos cambió el continente perdón yo soy miembro del sindicato de periodistas de Madrid cuidado hace tiempo de eso o sea se había demorado Néstor yo no sé si van a aclarar el día cívico pero lo que sí sé es lo que están diciendo que ese día nadie va a trabajar bien nadie se va a concentrar nadie va a llegar entre guayabada pues lo que hay que hacer es trabajar bien pero lo que sí no creo ni Maturana diría que hay que dar el día cívico si perdemos Felipe para su sorpresa para su sorpresa no hay como los oyentes son un poquito más serios que ustedes vamos a dividirnos porque los que estén los que estén diciendo que si perdemos no tengamos día cívico pues vamos a tener Andrés Álvaro unos tipos que tienen la suficiente resiliencia como para que si tenemos una tristeza tan grande de perder esta ilusión vengan a las 6 de la mañana a hablar de déjeme déjeme le doy este dato Néstor me parece si llegamos a perder vamos a venir a defender a Lorenzo y a los jugadores si Felipe yo estoy porque los van a destrozar donde eso pase si los que están los que están pobre Lorenzo si perdemos Dios quiera que no y aquí pues el padre que tiene palanca puede ayudar estaremos rezando se lo juro donde perdamos toca venir a defender a los jugadores y a Lorenzo porque los van a destrozar Felipe le doy esta cifra 56% ya tengo varios centenares de votos 56% si al día cívico claro como tiene que ser no me sorprende pero 44% no al día cívico yo pensé que la diferencia iba a ser no yo también va a ser va a ser deja que vaya votando más pero aquí hubo una buena noticia hay que trabajar claro él está porque él tiene que trabajar sí o sí no 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 yo clavo estoy pero no 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 yo creo yo creo que hay que trabajar y hay que venir a trabajar para celebrar en el trabajo es que quien dijo que Felipe uno solo celebra capando trabajo la selección de cuando aquí esta teoría que uno solo celebra capando trabajo pero yo creo que no podemos desoír lo que ha pasado es que ya tenemos es la internacional panelista con la adscripción de Enrique o sea todo adquirió carácter internacional la internacional panelista bienvenido Enrique nos falta Silvia y Juan Camilo y quedamos pero como usted pide un comentario serio la verdad lo que está haciendo la selección Colombia en llaman los economistas de rama económica es decir todo lo que se ha subido el consumo en los restaurantes bares lo que se ha consumido lo que se ha aumentado el consumo seguramente en audiencias de televisión en camisetas en fin la lista es larguísima compensa con creces ese día cívico que nos van a conceder aquí usted usted en serio ayer por ejemplo de verdad Luis Ernesto en serio usted está de acuerdo con el día cívico si 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 no lo entiendo no 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 yo no en serio yo si creo que esto pasa tan pocas veces en la historia de nuestro país que es un país que ha sufrido más las derrotas de la selección que semejantes triunfos que la verdad algo que nos une como país algo que nos alegre tanto como la selección son pocas cosas y vale la pena honrar eso con un día de descanso y de reflexión Néstor y que hacemos aquí al aire igual aquí Néstor Néstor yo te puedo asegurar lo deportivo eso si Ricardo tiene que trabajar eso si Ricardo tiene que trabajar ese día si hay día cívico que hago me pongo Felipe en música pero además la gente no quiere escuchar otras cosas distintas si gana la selección Colombia Néstor usted cree que el lunes la gente quiere que yo les diga el precio del dólar y que la la selección es que Ricardo rego haga blog deportivo desde las 5 de la mañana exacto Néstor yo no sabía que estaban tan descontentos Felipe yo vengo a trabajar contigo eres de mi equipo gracias yo también soy solidario yo vengo el lunes Felipe me están dando los peores argumentos para respaldar el día cívico todos son una parranda de vagos la verdad a ver Juan Camilo Néstor obviamente yo Néstor no yo le vengo a trabajar pero yo te puedo asegurar Néstor que si yo el lunes si la selección Colombia gana y el lunes a las 5 de la mañana yo le salgo con un informe de la convención republicana la gente cambia la emisora no nos va a escuchar que van a querer escuchar eso por el amor a Dios otro día cívico interracional una especie de consejo de redacción al aire ese día no podemos hablar de unas cosas distintas o sea si nos está preguntando director opiniones le doy un argumento más a los que no quieren venir no hablemos de lo que hablamos nosotros estoy diciéndoles estoy informándoles que un grupo de mandatarios regionales alcaldes gobernadores están anunciando que si Colombia gana hay día cívico el día cívico es solamente para empleados públicos los señores de Blue Radio vienen a trabajar los señores de la empresa privada vagos los que quieren capar le doy a propósito cifras de audiencia de anoche por favor quiere que le dé primero los árbitros para el partido a propósito tenemos ya árbitros ya salieron árbitros para el partido Colombia Argentina final de la brasileros será el señor Rafael Claus el asistente es buena noticia que haya árbitros brasileños pues eso esperamos ¿es buena noticia o mala noticia? pues no creo a ver yo creo que cada quien lo mira en Argentina deben estar muy a disgusto con que hayan puesto árbitros brasileños para la final a ellos ustedes entenderán esa rivalidad eterna la gran rivalidad eterna claro todo todo lo miden y todo lo miran y lo analizan seguramente no están contentos con Claus aunque no les ha ido mal es buena noticia para nosotros porque los brasileños no quieren mucho a los argentinos por ese lado si lo acompaña el señor Bruno Pires y Rodrigo Correa un detalle nos pitó en la Copa América del 2021 cuando jugamos el tercer puesto contra Perú ganamos 3-2 ese partido bajo el arbitraje del señor Rafael Claus pero yo no estoy diciendo Felipe que nos pongan un árbitro que favorezca a Colombia con que pongan un árbitro que no perjudique a Colombia es suficiente que haga su trabajo me alegra mucho Ricardo darle las buenas noticias rating de la televisión colombiana del partido anoche cuénteme el partido tuvo una audiencia obviamente superior al 90 y pico por ciento o sea todo el país me extraña que algún 1 o 2 por ciento no lo haya estado viendo en el Gol Caracol estaba el 72 por ciento del país es decir de 100 televisores no tres cuartas partes del país tres cuartas partes viendo Caracol Televisión después había un pedacito chiquito que son los suscriptores de DirecTV que tiene los derechos de la Copa América y el 18 por ciento 18.6 en el canal RCN gracias solamente nos queda decirle gracias gracias a la gente por acompañarnos por vivir con el Gol Caracol esta fiesta que es la fiesta de todos pero también felicitar al equipo del blog de Caracol Deportes porque ha hecho un trabajo extraordinario que la audiencia todas las veces lo premia y aquí no vamos a ser como los bogotanos que somos que escondemos los sentimientos sino no aquí decimos somos muy orgullosos de formar parte de este equipo y nos sentimos muy orgullosos del trabajo que hace el Gol Caracol se ganó se ganó el permiso se acaba de ganar el permiso para el lunes siguiente porque también millones de personas lo oyen por radio son las 9 de la mañana bueno y las audiencias no quiero decirle Felipe la modestia me impide decir como va la audiencia de Blue Radio pero gracias porque Blue Radio ha transmitido todos los partidos de la Copa y son igualmente números maravillosos de verdad mil gracias a la gente que nos acompaña yo por ejemplo el de Bucaramanga porque yo no tengo Wino como se llama ese canal lo oí todo por Blue Radio que es el de ah el partido del triunfo de la final del fútbol claro claro eso por Blue lo oí pero completico entre otras cosas el técnico de Bucaramanga es comentarista del canal el técnico campeón de Colombia Rafael Dudamel hace parte de nuestro equipo lo hizo en el Mundial de Qatar y ahora también lo hace en esta Copa América no de verdad y simplemente para cerrar el comentario gracias mil gracias a la gente por su generosidad y por su por su aceptación por lo que hacemos en el Gol Caracol aquí en Blue bueno en todas las plataformas de Caracol Televisión que de verdad lo hacemos con la mayor entrega y el mayor profesionalismo para acompañar este momento que también es histórico para nosotros ser campeones de América estás escuchando Blue Radio escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blue Radio y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio le ponemos cara a la radio Blue Radio la alternativa el otro que se liberó fue Nicolás Petro porque el fiscal Mario Burgos no va más al frente de la investigación que sigue la fiscalía en su contra la decisión es de la fiscalía delegada para la seguridad territorial que está bajo órdenes de la fiscal general Camargo que aceptó la recusación que presentó el hijo mayor del presidente Gustavo Petro que está en juicio por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito la fiscalía explicó que la decisión de sacar a Burgos del juicio contra Petro es una consecuencia de la decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que formuló pliego de cargos al fiscal por la filtración del video del momento de la captura y del interrogatorio que Nicolás Petro rindió libre y voluntariamente y donde confesó que sí que su papá sí sabía de los dineros que entraron es soleada esta mañana la mañana en Bogotá les contamos la actualización de las noticias el gobierno de Estados Unidos y la policía en Colombia están ofreciendo esta mañana 5 millones de dólares de recompensa por información de los jefes del tren de Aragua entre ellos el famoso niño guerrero Miguel Garzón buenos días Néstor pues la policía nacional y el gobierno de los Estados Unidos están ofreciendo hasta 5 millones de dólares de recompensa por información que lleva la captura de tres cabecillas del tren de Aragua estamos hablando de Johan José Romero alias Johan Petrica también estamos hablando de Giovanni San Vicente alias Giovanni y también estamos hablando de Héctor Guerrero Flores alias Niño Guerrero por estas personas se ofrecerían hasta 5 millones de dólares de recompensa como lo estábamos diciendo por los delitos de conspiración para cometer crimen organizado transnacional incluidos el tráfico de narcóticos el tráfico de personas y también el lavado de dinero estas tres personas están siendo entonces buscadas por las autoridades y como les decíamos reiteramos hasta 5 millones de dólares de recompensa están ofreciendo la policía nacional y el gobierno de los Estados Unidos 9.41 minutos este es el tren de Aragua que dice el canciller de Venezuela no existe que no existe pero Estados Unidos y la policía colombiana Néstor están no solamente confirmando plenamente que sí existe que es una estructura identificada sino que está convirtiéndose en una verdadera amenaza transnacional que ya tiene tentáculos en Estados Unidos y por eso la recompensa de varios millones de dólares que está anunciando el departamento de justicia por alias Niño Guerrero casi lo mismo que está ofreciendo por Nicolás Maduro esta mañana el presidente Gustavo Petro está utilizando sus redes sociales para defender el nombramiento de su nuevo ministro de educación que es Daniel Rojas el presidente le responde a un mensaje que puso en redes sociales Sergio Fajardo que es el profesor Fajardo que en algún momento tuvo bueno siempre tuvo como bandera el tema de la educación Carolina Otero Néstor buenos días la historia va si el excandidato presidencial Sergio Fajardo se fue enfrente del presidente Gustavo Petro por nombrar a Daniel Rojas como nuevo ministro de educación a quien calificó como alguien sin ninguna experiencia en el sector y además lo señaló como un atar a lo que el jefe de estado aseguró que prefiere un profesor que dice palabras groseras al político que ha cometido la peor grosería con los colombianos es decir coordenarlos a la violencia asegura que Sergio parece preferir lo contrario en sus alianzas la peor grosería está en quienes expropiaron al campesinado y lo masacraron es lo que dice a través de su cuenta de equis pero también Néstor por otro lado el jefe de estado ha estado bastante activo esta mañana porque también expresó nuevamente su apoyo a la idea del giro directo a las YPF incluso mediante de una ley esta información fue revelada ayer precisamente en su intervención en el Congreso Internacional de Hospitales y Clínicas y es que el presidente anunció un incremento sustancial en los idios directos a las instituciones prestadores de salud que pasaron de 27 mil millones en agosto de 2023 a 1.5 billones en mayo de 2024 Carolina gracias nueve de la mañana cuarenta y tres minutos y que tendrá que ver Felipe el tema de la violencia con nombrar a quien nombró en el Ministerio de Educación el presidente saca el tema de las mafias del campesinado de la violencia prefiere un profesor que enseñe lo primero y Daniel lo ha hecho de manera magnífica y pulcra que los políticos enseñen lo segundo como si hubiera allí un dilema alrededor de la ética que suele ser en lo que nos mete el presidente no entendí ese trino la verdad le confieso no pero es atacando a Sergio Fajardo Felipe que dijo lo mismo que dijo usted lo mismo que han dicho todos que no tiene sentido poner de ministro de educación a una persona con estas categorías pero es muy mal muy mal arranque para un ministro que el presidente tenga que defenderlo en dos días sacar dos trinos defendiendo a su ministro cuando la lógica es al revés los ministros son los llamados a defender al presidente a hacer los fusibles a ponerle el pecho a las situaciones y pues muy mal que el presidente tenga que andar defendiendo el nombramiento sin siquiera haberlo posicionado no quiero ser el exégeta del presidente Pedro pero que tiene que ver dice el presidente no es lo mismo enseñar a la niñez y a la juventud como trasladar la propiedad de las mafias al campesinado pobre que como quitarle la propiedad del campesinado pobre para dejarlo en manos de las mafias el presidente es capaz de argumentar cualquier cosa creo que eso si es uno de sus atributos pero pues ahí no tiene ningún sentido el ministro es un ministro de mala educación eso todos los colombianos ya lo reconocieron son las 9.44 minutos a propósito del presidente Petro anoche en la vandalización de los buses de Transmilenio ese fue el lunar de la celebración de la Copa América esta mañana el alcalde Galán está haciendo un llamado a la ciudadanía para que haya paz y respeto en los momentos de celebración Felipe García hola Néstor sí señor según el último reporte de Transmilenio en medio de las celebraciones por el paso de Colombia a la final de la Copa América 33 buses del sistema integrado de transporte público de Bogotá de Transmilenio resultaron afectados con hechos de vandalismo especial en robo de extintores y afectación en los vidrios de la siguiente manera los buses rojos de Transmilenio cuatro buses con robo de extintores tres buses con afectación en los vidrios es decir vidrios rotos y un bus con golpes y daños en la carrocería en lo que corresponde a los buses azules del SITP los que van por los barrios fueron afectados un total de 25 12 con afectaciones en los vidrios 8 con robo de extintores dos buses grafiteados y dos buses con alguna puerta averiada dice Transmilenio que hubo un incidente adicional pero que no repercutió en daños a la infraestructura del bus el alcalde Carlos Fernando Galán incluso se pronunció hace un momento sobre esto e hizo un llamado a los bogotanos a celebrar en paz para que hechos como estos no se vuelvan a registrar según el alcalde anoche en medio de la celebración hubo cerca de 50 accidentes de tránsito con reporte de heridos y una muerte la que comentábamos más temprano el carro fantasma que terminó quitándole la vida a este hincha de la selección Colombia además se aplicaron nueve comparendos a conductores en estado de embriaguez escanea este código y suscríbete a nuestro canal de youtube arroba blu radio co y disfruta y participa de la programación de blu radio blu radio le ponemos cara a la radio blu radio la alternativa un día como hoy hace 30 años se promulgaba la ley 142 de 1994 por la cual se estableció el régimen de los servicios públicos domiciliarios en Colombia con las reglas de juego que nos rigen hasta el sol de hoy y tres décadas después el presidente Gustavo Petro quiere hacer un revolcón por lo que presentará al congreso después del 20 de julio además de su paquete de reactivación económica una reforma estructural a esta ley de los servicios públicos y sus equipos de gobierno ya están trabajando en el proyecto para tenerlo listo cuanto antes ayer se produjo una reunión del más alto nivel con la participación del ministro de minas y energía del ministerio de ambiente vivienda tics la superintendencia de servicios públicos y el departamento nacional de planeación durante el encuentro se trazó el cronograma y la estrategia de trabajo con usuarios prestadores y sectores sociales a quienes impactará esta reforma aquí el gobierno tiene la intención de escuchar y tener en cuenta las opiniones de todos los interesados en la reunión delimitaron seis ejes temáticos que son justicia tarifaria universalización en la prestación del servicio usuario como el centro de la regulación fortalecimiento institucional focalización de los subsidios y participación comunitaria en la prestación del servicio a grandes rasgos eso es lo que quiere el presidente de la república el presidente gustavo petro oficializó al arquitecta elga ribas como la nueva ministra de vivienda el reemplazo de catalina velasco ribas ya había trabajado con el gobierno fue gerente encargada del fondo de adaptación y también directora encargada de la unidad nacional de gestión del riesgo mientras carlos carrillo era nombrado en propiedad tras la polémica salida el nuevo comandante de las fuerzas militares el almirante cuides habló sobre los drones y la tecnología de punta que están utilizando los grupos armados para atacar a la población civil tenemos claro que el uso de este tipo de elementos es una clara violación al DIH en la medida que atacan las tropas pero también una clara violación a los derechos humanos de los ciudadanos que están alrededor debido a que no son equipos exactos y que obviamente están atacando a los no combatientes eso es muy importante dejarlo claro y es una forma vil de atacar a los colombianos en ese momento la fuerza de medalla estamos adelantando un estudio de oferentes para determinar el mejor equipo que nos necesita no solamente la detección sino también la inhibición de los equipos para evitar la afectación de las tropas que estamos haciendo al momento hemos dado importantes órdenes para que las unidades adelante una serie de protecciones que eviten la afectación de esos elementos sigan esa información en bluradio.com en blu le ponemos cara a la radio como si al fondo nacional de prestaciones de salud al magisterio al famoso FOMAC le faltaran problemas ahora la contraloría presentó el resultado de una auditoría para saber en qué se gastó la plata la entidad que junto a FIDU previsora se encarga de la salud de los profesores del país 9 de la mañana 50 minutos a esta hora la información deportiva en Mañanas Blue y comenzamos con otra maravillosa noticia que tiene que ver con Colombia en la Copa América hace solo instantes el portal oficial de la Copa América entrega la distinción ya habitual del hombre de la semana correspondiente a la ronda 5 es decir a la fase semifinal de la Copa adivinen quién se lleva la distinción como el hombre de la semana sí James Rodríguez otra vez el colombiano además con un texto fantástico en el post y dice de la siguiente manera Copa América pregunta otra vez y responde otra vez poeta bueno para el calificativo maravilloso de la zurda de James que recordemos fue el asistente en la acción de gol él ejecutó el tiro de esquina para el gol de Jefferson Lerma pero sí como estamos en modo final Copa América nos vamos a Estados Unidos porque nuestra selección vuelve a jugar una final de Copa después de 23 años Juan Carlos Cortés nos cuenta la película completa de lo vivido o si prefieren de lo sufrido en el estadio de Charlotte miércoles 10 de julio la batalla de Charlotte semifinales de la Copa América 2024 con mucha ilusión llegó la multitud colombiana al Bank of America sede de la penúltima batalla antes de la confrontación final por levantar la madre de todas las copas rodó el balón y las pulsaciones se bajaron cuando Darwin Núñez tuvo las más claras pero la puntería de sus tiros no atinaron al blanco en las antípodas James su zurda más fina que nunca apuntada al segundo palo para que Lerma se levantara entre los centrales y poner el cabezazo que rompió el invicto de Rochette que se detuvo en 309 minutos Daniel Muñoz pierde la cordura saca el jodo y el árbitro lo expulsa y en cuanto a Dani está un poco más caído porque es un león y lo traicionó otra vez la emocionalidad en el segundo tiempo Néstor Lorenzo como un ajedrecista movió las fichas sacó a Yonarias para meter a Santiago sacó a Ríos lesionado para meter a Mateus se fue James y entró Castaño salió Córdoba entró Jerry y a Luis Díaz lo sustituyó Sinisterra sin ataque pero con una defensa férrea que aguantó las embestidas de Uruguay y hasta el 97 cuando el juez señaló el final para la explosión del Bank of America tras ganar la batalla los hinchas ondearon la bandera tricolor por todos los alrededores la primera vez que veo la televisión Colombia que gratitud he llorado por ella gracias 12 horas manejando 12 horas manejando desde la Florida por San Luis y Florida manejando y aquí está muy valiosa la primera querían Uruguay Argentina y no pudieron y harán uno más para llegar hasta el Hard Rock de Miami sitio de la confrontación final entre Colombia y Argentina con el objetivo de levantar la madre de todas de las copas volveremos 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 otra vez volveremos ser campeones volveremos otra vez volveremos volveremos Juan Carlos Cortés Blu Radio gracias Juan Carlos y también está en Charlotte Cristian Marín del equipo Blu Radio con la otra cara las reacciones de los protagonistas Cris hola Ricardo buenos días el mediocampista del Crystal Palace que más titularidad ha coleccionado en la era de Lorenzo pasó a la historia por convertir quizás el gol más importante en su carrera esa realmente no era la jugada la jugada era paradado pero pues lo habíamos hablado se pasó y ya cuando el central de ellos viene hacia hacia atrás ya es imposible que me que me detenga entonces eso es fruto del trabajo de también de lo que se ha venido practicando durante todo todo este tiempo y contento la expulsión de Daniel Muñoz condicionó a Colombia lo amarró y lo obligó a jugar un poco más atrás Santiago Arias fue la opción que encontró el cuerpo técnico para recomponer la defensa Lorenzo solo le dio estímulos para soportar la embestida de los uruguayos y obviamente era un momento un poco bajo porque Daniel es una pieza fundamental del equipo un jugador el cual nos ha aportado bastante y creo que ya era parte de nosotros entrar con con toda la disposición y la energía Davinson Sánchez viene teniendo una copa excepcional fue el gran líder en la saga y además tuvo momentos lúcidos con el balón para conducir desde el fondo él junto a James Arias Ospina y otros cuantos han vivido momentos complicados pero están a 90 minutos de quedar en la historia Colombia se va hoy mismo para Forloderle con la convicción de plantar cara ante el campeón del mundo el próximo domingo en Miami será su quinto campamento en esta Copa América luego de pasar por Houston Phoenix Santa Clara y Charlotte ahora Miami como las demás sedes quieren ver triunfar al equipo de Lorenzo en esta Copa América desde Charlotte al lado de la selección nacional Cristian Marín Blurra gracias Cristian hay otras voces uno que salió con sombrero volteado de la cancha fue Richard Ríos que se ha ganado el corazón de la afición colombiana apenas llegó a la zona mixta donde se dialoga con los periodistas Richard le puso punto final a una polémica esto representa muchas cosas para mí porque dicen que yo no algunas personas dicen que yo no soy colombiano y aquí les demuestro que yo me la verdad me siento muy colombiano y mucho más de los que dicen que no lo soy y la vida la dejo en campo ustedes pueden ver que todo partido salgo a hacer las cosas de la mejor forma entonces agradecerte por sacar este registro por dejar marcado en la historia de que somos cafeteros y que seguiremos siendo claro y que seguiremos siendo muchos señalan a Cristian no muchos algunos señalan a Richard de haberse ido a Brasil a buscar fortuna la luchó sufrió una lesión tuvo que regresar volvió a Brasil y la realidad es que ha encontrado en el Palmeiras un lugar seguro y un lugar donde triunfar además generando desde muy joven la posibilidad de hablar un segundo idioma el portugués lo habla sin acento lo habla de manera perfecta pero más colombiano que Richard ninguno indiscutiblemente y otro momento que vale la pena reseñar los amigos de DirecTV entrevistaron a Luis Díaz y le tocaron la fibra el corazón Lucho cierra los ojos y recuerda la foto con James Rodríguez estaba con el Barranquilla James con la Selección Colombia y hoy están a portas dos figuras de la Selección Colombia jugaron una final contra Argentina ¿lo soñó así? Perdón No, está bien y la familia también que los está esperando que sacrificaron por ustedes Yo le dije a él a James siempre se lo he hecho saber que desde el momento en que llegué a la selección le hice saber que siempre ha sido mi ídolo tanto él como Falcao como Cuadrao que los veía jugar desde pequeño poder compartir con ellos me llena de orgullo y se lo vivo diciendo eres un crack eres un crack te admiro mucho te lo mereces y nada toca descansar descansar y preparado para lo que se viene estoy muy orgulloso de esta familia se creamos a lograr con la vida de Dios Bueno el corazón de Lucho Díaz y también el desahogo de una leyenda a kilómetros de distancia pegado a la señal del gol Caracol René Higuita celebró así el triunfo de Colombia Dios se acabó vamos vamos Colombia vamos Dios terminó terminó entre lágrimas el loco René con su familia celebrando como cualquier otro colombiano y en el cielo también se celebró la victoria de Colombia frente a los uruguayos fue locura entre los pasajeros del vuelo que hacía la ruta Santo Domingo Medellín ojalá sean muchos más momentos de alegría el próximo domingo cuando Colombia juegue la final frente a Argentina en la ciudad de Miami y ahora cambiamos de tema hablamos del Tour de Francia con Constructor la figura de Arnaud de Mar está colocado el Arkea también aquí empezamos el descuento la vuelta a la derecha llegamos a la calle de las Acacias así se llama esta calle tendremos luego una curva suave hacia la izquierda le quedan 5 kilómetros a la etapa del día de hoy jornada número 12 y terminaremos justamente en embalaje porque está el pelotón completo hay dificultades para corredores importantes como Roglic que sufrió una caída y se descolgó del pelotón principal ya pierde 1 minuto 33 con los líderes menos de 5 kilómetros está Fernando Gaviria el colombiano a ver si tiene hoy la fortuna de pelear por la etapa desprendimiento de corredores está intentando Carlito Rodríguez subir posiciones de la mano de Kiatowski no es fácil no es sencillo porque hay ciclistas hábiles escanea este código y suscríbete a nuestro canal de youtube arroba blue radio co y disfruta y participa de la programación de blue radio blue radio le ponemos cara a la radio blue radio la alternativa como si al fondo nacional de prestaciones de salud al magisterio al famoso focmac le faltaran problemas ahora la contraloría presentó el resultado de una auditoría para saber en qué se gastó la plata la entidad que junto a fidu previo